El pasado día 7 de noviembre se firmó el 18º Convenio Colectivo de Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos, cuya vigencia se extiende desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2017, manteniéndose prácticamente todo el articulado del anterior convenio, incluidas las tablas salariales y todos los conceptos retributivos. Con la firma del convenio colectivo se acaba una etapa de inseguridad y de incertidumbre. Esa es la mejor noticia que podríamos tener. Los cambios que introdujo la reforma laboral en materia de negociación colectiva han marcado el paso de la negociación de este convenio. Dichos cambios legislativos redujeron la capacidad de acción de los interlocutores sociales, con lo que la patronal creía tener la oportunidad de eliminar el concepto de antigüedad, uno de sus históricos caballos de batalla. Este era su principal problema. Quieren disponer de la antigüedad para poder subir el salario a quien quieran, cuando quieran y como quieran. La firma del convenio también ha supuesto una oportunidad para modernizar las categorías presentes en el mismo, eliminando algunas que no solo estaban desfasadas, sino que los empresarios se utilizaban incorrectamente, con el objetivo de aplicar los salarios más bajos posibles. Algunas de las categorías eliminadas son calcador, operador de reproductoras de plano, operador de fotocopiadora, botones o aspirante. Hoy por fin se acaba esta etapa de incertidumbre. Tenemos un convenio colectivo que vence el año que viene, el 31 de diciembre de 2017, y en el que esperamos que las cosas en el sector vayan mejorando y poder tener ese convenio colectivo con las condiciones que anhelamos desde hace unos cuantos años.